...para pagar la suba del alquiler. El tema es que la noticia es esa, justamente, suben los alquileres, ¿no? Prevenen una actualización anual superior al 40%. No, apenas inferior al 40%. Sí, apenas, apenas. Uno de los temas que llegan generalmente a través del WhatsApp del noticiero, que ustedes preguntan, ¿qué pasa con el precio de los alquileres? ¿Qué pasa con la oferta? ¿Qué pasa con la demanda? ¿Se disparan el precio de los alquileres en toda la República Argentina? Vamos a escuchar lo que dicen los profesionales de este tema. La ley dice que los contratos se deben indexar una vez por año. O sea, esta sería la primera indexación de un contrato que comenzó el 1 de julio del año pasado. Y ya hay una aplicación que realmente nos estaría dando casi el 37,8%. Si bien es cierto que antes lo hacíamos semestral, nos daremos cuenta que antes era un 15% semestral y estábamos en el 30, 31%, y hoy estamos casi en el 38, casi 40%. Pero normalmente era el 15% semestral. Con el 15% semestral no llegábamos al 31, al 32% anual. O sea que en un contrato de dos años calculamos que era el 45, 47%, que esto obviamente lo va a superar ampliamente. Vamos a estar arriba del 80%. Tentativamente del mercado salió un 20, un 25% de viviendas que fueron al mercado de venta. Y bueno, realmente eso ha resentido la parte de alquileres porque sinceramente estamos haciendo como un jueguito de ajedrez. Por ahí, bueno, esperamos que se vaya un inquilino para poner ese inquilino ahí porque realmente no hay mucho material, digamos, para alquilar. Debido a la baja rentabilidad que te da un alquiler, estamos hablando de escasamente un 3% anual, realmente mucha gente dejó de construir o dejó de comprar para alquilar. O sea, no está el incentivo, digamos, para que alguien compre o construya para alquilar. Esa es la realidad porque tentativamente, antiguamente, digamos, el valor del alquiler era el 1%, digamos, anual, que realmente no era loco porque se entiende que una inversión a los 10 años se debería amortizar, ¿cierto? Estamos en el 30% de eso, o sea que necesitaríamos 30 años para amortizar un capital. Con esta actualización entran los contratos que se realizaron a partir de la ley, a partir del 1 de julio. Compartimos con ustedes ahora este resumen con información del país.